Música Ser Puma, ser universitario y egresado de esta facultad es un nexo indisoluble y además inmortal es un honor es un orgullo que eriza la piel solo por mencionarlo queridos alumnos amen a esta facultad de derecho amen estas aulas amen a sus maestros, amen a sus compañeros amen a esta universidad amen a este país pero por encima de todo sean dignos soldados de esta patria amada esta patria amada con honra y legítima transformación, muchas gracias aplausos 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 aplausos